Música Aquí es como que una parte del video donde le hago Y corta como una imagen donde Y como que se ve una parte en la que nos rimos así Pero realmente nos estamos riendo porque está la cámara enfrente Música La cartulina ya es demasiado No llegamos, lamentablemente no somos tan famos Música 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 Y Teo cierra conmigo diciendo que Gracias, gracias Y se ve como una cámara lenta Sí, sí, sí De que un teaser que dice como Nos vemos pronto Música 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 Música